Como les mencionamos el día de ayer en el proceso de recepción y estamos revisando lo que nos están entregando. En el proceso nos establecen una lista de empleados que tiene el ayuntamiento. Lo que estamos haciendo nosotros es revisando los expedientes de las contrataciones. Al día de hoy nos vamos revisando y nos encontramos que personal al que le informamos que revisara las áreas, identificó a personas que no tenemos contrato. Entonces lo que sucede es que a los directores se les mandaron una lista del personal, ellos ubican a la lista del personal y también ubican a otras personas. Se les pregunta a esas personas si tienen alguna relación contractual con el municipio. Esas personas dicen, no sé cuál fue la respuesta en particular de cada uno de ellos. Nosotros lo que hicimos es, los invitamos a que nos ayuden a integrar los expedientes. Si nosotros no tenemos el expediente, lo que estamos haciendo es decir, por favor ayúdenos y tráenos tu contrato. Como bien saben, en una relación contractual, cada parte se lleva su original del contrato. Entonces si nosotros no tenemos el contrato, les pedimos a ellos que nos traigan sus contratos y por supuesto que se les va a respetar todos sus derechos laborales. Yo no quiero poner el adjetivo a nadie. Lo que queremos es conocer la verdad. Entonces lo que estamos haciendo es un proceso serio, un proceso en entender la situación también de ellos. Como lo mencioné en la rueda de prensa el día de ayer, esta administración tuvo usos y costumbres en las cuales nosotros no coincidimos. Es estar haciendo firmar al personal mensualmente renuncias y mensualmente contratos. Eso no es una estabilidad laboral.